Hoy que voy a esmorzar, muy bien. Quina coca más buena. Olé, olé. Qué bien que es el aniversario de la nena. De la Aina. Uy, Ana. Olé, olé, a esmorzar. Está buena Aina, sí, cariño. Qué buena la coca. Muy bien. Muy bien. Olé, qué bien. Está buena, Joana.